... Continuamos, continuamos este debate con los aspirantes a la Alcaldía del Municipio de Santo Domingo Este. Bueno, entramos a un tema tan candente como el anterior. Este asunto del tránsito nos lleva a una pregunta donde a mí me gustaría que también ubicáramos culpables. Porque en esto, por ejemplo, me llamó la atención que en el ordenamiento del territorio y el planeamiento urbano, pues nunca se haya intentado organizar esto. Entonces, bueno, hay que repartir las culpas quizás. En esta parte me gustaría como que profundizáramos un poco qué se puede hacer y le sumo la pregunta de por qué, por qué no se ha hecho. Por ejemplo, desde su Alcaldía, por supuesto, pongo aquí que con la colaboración del Intran, pues para solucionar el caos del tránsito, y ya yo le mencionaba el terrible embudo de la Isabela Aguiar con la 27. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué ustedes proponen? Además, súmenle esa terrible anarquía del transporte, la falta de autoridad, la rivalización institucional que se expresa también en el tránsito, también en el municipio. A ver, a ver, ¿qué ustedes proponen? Ahora comenzamos por Domingo Matías del Frente Amplio. Y Alianza País y el PRSD. Muy buena corrupción. Bien. Muy buena. Alianza País. Frente Amplio y PRSD. Muy bien. Adelante. El tema del tránsito tiene que conectarse también con el ordenamiento territorial. No puede haber ordenamiento territorial, tránsito sostenible sin ordenamiento territorial. Eso es muy importante. Ahora, el descalabro, el desorden, el colapso del sistema de tránsito en el municipio tiene que ver mucho con la falta de voluntad política para ordenar. Pero también tiene que ver con la informalidad de la economía en el municipio. Los espacios públicos son ocupados informalmente y los espacios públicos tienen un impacto en la movilidad urbana. Que la movilidad no es solo de vehículos, también se necesita que la gente se mueva, que la discapacidad se mueva, que un niño en coche pueda moverse por los espacios públicos. La Isabela Aguiar está colapsada. El kilómetro 9 está colapsado. Yo estoy proponiendo que se construya en el kilómetro 9 una estación de transferencia, donde a nadie se tome ni se deje en ese punto. Estoy proponiendo conectividad entre la Isabela Aguiar y la Luperón. De modo que se hagan grandes desarrollos en el área donde estaba el aeropuerto de Herrera, desarrollo urbano, es necesario que Mano Guayabo circule mejor, es necesario que la prolongación 27 de febrero circule mejor y para eso tenemos propuesta de reforma del sistema de tránsito en el municipio. La propuesta de José Aguiar. Bueno, nosotros tenemos una propuesta con estudio especializado para cada una de las intersecciones de nuestro municipio, donde son caóticos hoy, con estudios con frecuencias de tránsito y con diseños de cómo vamos a resolver. ¿Ese estudio está elaborado? Sí, lo tenemos. Empezando por ahí donde quedó el hermano Domingo Matías, nosotros de Mano Guayabo tenemos propuestas para hacer una paralela que va desde la prolongación 27 a calle Jigüey Aguacate y va hasta la ribera, que va detrás de operaciones especiales. Asimismo, tenemos para Isabela Aguiar, tenemos una paralela que va de donde está el mercado de promesa hasta atrás del hospital de Jigüey Aguacate y aparte de eso, nosotros vamos a ser rígidos y vamos a aplicar la ley para que las aceras sean simple y llanamente para que los transeúntes caminen de manera segura y sin ningún tipo de trospiezo. Asimismo, nosotros vamos a ampliar la entrada del café. Vamos a comunicar la mina del café con la 6 de noviembre, con un puente que lo tenemos ya también ubicado donde está para hacer el trasado. Tenemos el estudio de cómo vamos a decongestionar a México la avenida Las Palmas y hacer conexiones de Bayona con Manu Guayabo y hacer varias conexiones de interconexiones de La Palma con... Muchas gracias, Andújar. Francisco Luciano. ¿Qué va a hacer Francisco Luciano? Su propuesta, señor Luciano. Dentro de los ejes de nuestra propuesta está convertir a Santo Domingo Oeste en un municipio técnicamente viable y precisamente el componente de organizar el tránsito es fundamental para que esto así ocurra, así como la movilidad de las personas. El municipio es un municipio que tiene grandes centros provacionales que tienen salidas que se atragagantan porque por el paso de las personas se han convertido en comerciales. La avenida Las Palmas, de la Isabela Aguiar a la calle Primera, la avenida de los Beibolitas de la 27 de febrero al detacamento, la México de Buenos Aires, la calle central de la ensancha de Altagracia, la Rogelio Rosel que separa Bayona y lo conecta con Manu Guayabo, así como la calle principal de la entrada del café que es prácticamente un callejón. ¿Qué hacer ahí en esas entradas? Entonces, necesariamente la inversión municipal, y fuera mejor, si pudiera ser acompañada de la inversión pública, tendrá que adquirir propiedades para hacer parqueo y sacar a los comerciantes de la calle que son los que la ocupan al paráceo paralelo. Junto con eso, entonces es necesario organizar las vías internas porque todas las calles son de no vía y son bastante estrechas. 15 segundos. Entonces, finalmente hay un tema que es el entaponamiento del municipio. 4 millones de personas que no tienen nada que ver con Santo Domingo Este, que transitan del Este y la capital al norte y al sur y viceversa, diariamente. Y ahí hay que buscar un acuerdo con el gobierno central, necesariamente. Muy bien. A Merfi Cáceres, Partido Reformista. ¿Qué usted propone? Escuchándolos a ellos como que... Sí. Pablo, tú decías de la Isabel Aguiar, como muchos, porque pasa todo el mundo por la Isabel Aguiar. Pero Santo Domingo Este no es la Isabel Aguiar, está Las Palmas de Herrera. Y es como decían mis compañeros, compatriotas acá, el caos es total. Nosotros proponemos crearle calles paralelas a lo que es la Avenida Las Palmas, mientras se puede hacer todo ese trabajo que se llevaría muchos meses, quizás años. El problema también radica mucho en el empleo, la empleomanía. Santo Domingo Este, a pesar de ser el cuarto más importante de empresas a nivel de industrias de todo el país, los empleos nuestros no se lo dan a los nuestros, sino que van fuera, lo que causa que todas las tardes, todas las mañanas, la ida y la salida de todas esas personas, causen todavía más problemas en lo que son los... el traslado de las personas de un lado para otro. Tenemos que hablar con los empresarios, ayudarles a que las cargas impositivas sean menos fuertes para que ellos, junto a nosotros, se hagan el trabajo de darle el empleo a los nuestros y que el motoconcho deje también de causar tantos malestares en ese cruce, como tú le llamas, de ese balaguiar. La Avenida Las Palmas, la México, todo está lleno de ventas populares. Es un mercado de pulgas totalmente, Santo Domingo, Oeste, y tenemos que construir mercados en condiciones para llevar a todos esos buhoneros a que vendan sus productos de manera más eficiente. Muchas gracias, Amervi. Pero, ¿cómo se puede repartir las culpas? Porque no me gustaría seguir con otros temas, sin como tocar, ¿cómo explicar que se haya llegado a esto? El mercado fue... Herrera se constituye alrededor de la zona industrial de Herrera. La expansión se da a partir. No, nada más no es la zona de Herrera, Pablo. No, 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 estoy hablando... lo que quiero decir es que todo partió, existían algunas comunidades, pero el crecimiento viene a partir de los años 60. A donde quiero llevarlos es que en todos estos años, pues hay muchas culpas. ¿Qué ha pasado en este municipio que uno no ha visto la posibilidad de que se organice? ¿Qué... qué... vamos a ver... te toca a ti, Luciano, a ver. Tres elementos fundamentales. La... una falta de planificación previa, cada año desde que Matías y yo tenemos uso de razón, del 70 para acá, cada vez que hay elecciones, hay una ocupación de unos terrenos y de un barrio, que las autoridades de TURN lo facilitan, y no solo las municipales, y no solo las municipales. O sea, que podemos decir que... No ha habido implicencia y complicidad. Esto es un asunto de la partidocracia, de todos los partidos que el gobierno han sido. Sin discusión. ¿Se podría decir? Sin discusión, irresponsabilidad total. Y lo otro, lo siguiente, el impacto que tiene ser el ombligo del país, porque el municipio es atravesado por 4 millones de personas, 1.7 millones de vehículos, que lo pasan diario, que no tienen nada que ver con nuestra vida, pero que cuando vienen todos juntos del sur y se meten en el embudo de la 6 de noviembre, nos trancan la 27. Y cuando vienen del Cibao o van, entonces nos trancan la autopista Duarte. Por eso la solución ahí tiene que ser, en el caso de la autopista Duarte, y es una propuesta formal de los candidatos a alcaldes de la Fuerza del Pueblo, que firmamos un acuerdo de mancomunidad, es hacer una gran parada subterránea en lo que tiene que ver con el 9 y mover los vehículos hacia abajo. Andújar, ¿qué haces? Mira, esto es sencillo. ¿Y qué ha pasado? Lo que ha adoptado es planificación, organización y orden. Porque nosotros tenemos un plan que vamos a organizar y vamos a crear con la misma estructura que hay. Nosotros vamos a poner que el municipio de Santo Domingo Oeste no importe la cantidad de vehículos que transcurra allá. Pero ¿y cómo se puede distribuir las cumbas ahí? Nosotros no vamos a aceptar parqueos en las calles. En lo que era venida Isabel Aguiar. Aunque pierda el voto. No, no, que no vamos a perder el voto por eso, porque ya hay un acuerdo con los repuesteros que son los que están ahí. Y nosotros vamos a hacer edificios de parqueos. Dos en la Isabel Aguiar, en la Palma, en la México, y vamos a hacer una para Mano Guayabo. Que con eso, con acuerdos, con los repuesteros y con los empresarios de la zona, nosotros vamos a propiciar de que las aceras estén libres y de que no haya parqueos en las calles. Sí, pero Matías, he insistido a Murphy en lo de qué ha pasado, porque bueno, han pasado las décadas y décadas y el hecho no ocurre. Posiblemente estos planteamientos los hizo un candidato así de un 78, qué sé yo. Entonces, ¿qué ha pasado finalmente? Yo tengo todo eso diseñado. A Murphy, por favor. ¿Sabes qué ha pasado? El deseo, la ambición desmedida de una familia que se cree dueña de nuestro ayuntamiento, de nuestro municipio, que permite que todo el mundo haga lo que quiera hacer, porque eso le suma votos a él, haciéndole daño a la gran mayoría. Pero una familia. Claro, el alcalde y su familia. Ah, te refieres al actual alcalde Francisco Pérez. Claro, claro, tan simplemente como eso. Ese es el problema, que la gente construye donde quiere, tú te quejas, entonces ahí es que él coge ganas, deseos y le da permiso. Entonces pone la fotografía de él y la del hijo atrás, ese es el certificado de permiso que tienen. Este es el momento en que yo lamento mucho... Eso es lo que pasa con mi municipio, tan simple, tan simplemente. Este es el momento en que uno lamenta mucho la ausencia de Francisco Pérez. Él no va a venir nunca a un debate como este, por eso mismo. Estuviese aquí, perdónenme, pero debemos hacer una breve pausa y ya continuamos. Con su permiso. Gracias. 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 Gracias.